Hola a todos y aquí estoy en otro episodio más del Rapture World de la PP90 y a ver... que es demolición y voy a tardar en esta partida pero la tiras a ver ahí... espero que mate mucho este es de Rapture World ya que se me está haciendo más largo el último nivel este pero vamos a ver... viene uno por aquí te he visto, ha girado a la izquierda no joder... te lo juro que he visto uno por aquí oye por cierto donde está la gente pues no oigo ni disparo ni nada sabes de qué bueno si se han pirado todos tío que asco o sea... esto de cuando se pira la gente había un clan yo creo que se han pirado no se ve ni porque se han pirado a ver si entra gente y me mata este que estaba metiéndose aquí la campeada padre que también claro te queda solo la partida y tampoco es que tenga muchas adversiones pero... pero bueno por lo menos matar yo creo que puede matar a alguno ya sabes a ver... a ver... viene uno por ahí... vale... nos ponen la bomba en B vale... muerto y seguro que vuelves a venir que si no me tengo que recuperar de todas formas así que... me voy a quedar aquí... para que esté muerto... aquí... y me vienen por detrás... mira por no quedarme campeando... a ver esto más... es que tengo que decir más malo... me tengo que quedar así más en plan gampero... ya veréis... así como mato un huevo... a ver... bueno ya la habéis desactivado pues... por aquí va a venir... toda la pipor... pues tienen que estar poniendo la ena... lo que es flipad... y este que se me ponga más en medio... bueno ya se acaba el tiempo... joder... pues ya nadie tiene poco tiempo para poner la bomba... madre mía... ya me viene uno de por detrás... y he alertado al delante... y espérate que me antojo un asesino... me antojo un asesino tío... que se dan todo el asco... tos con asesino... ninguno así en plan normal... no no... tos con asesino... te voy a flipad... tos con asesino... o sea es que... me saco un radar... y tos con asesino tío... o eso... no no... o sea... tos con asesino... a ver... se termina la ronda... y prácticamente ni he matado... ni me he encontrado con gente... ni me he encontrado con gente... y prácticamente ni he matado... o sea... es que... madre mía... vale... por aquí va a haber un huevo de gente... vamos a hacer la típica de... entrar a este... y vemos de donde le disparan... vale... no hay ninguno por aquí... pues alguno quiere entrar por aquí... a ver... pues es que no te encuentras a nadie... o sea... es que estoy convencido de que... tienen que estar saliendo por aquí cerca... o nada... me he cargado a tres... ¿sabes? es que... madre mía... y no me he encontrado a nadie... prácticamente... les han pirado y tal... no... mira... es que están... o sea... que... aparecen en este y en el otro lado... o no... uno se va otra vez... así que reaparecen por ahí... o sea... reaparecen en lo que sería en plan... en A... en B... va... o sea... con este... va... yo creo que... que van todos para... venga... eso... venga... y este es el típico... que a ver como me ha reventado... bueno... iba con la Mk14... que no se ocurre ni él... o sea... lo típico de... disparo... ¿sabes? y ahora... le ha desaparecido en la boca... ¿sabes? pero... madre mía... a ver... joder... a ver... que siempre prefiero a tocar antes que defender... ¿sabes? pero... no... no hay ninguno por aquí... la podríamos poner... pero... prácticamente paso... a ver... no lo voy a negar... a ver... es que... odio este arma de lejos... y es que no vale para nada... pero para nada... es para nada... porque hay armas que todavía... más o menos... pues bueno... defienden de lejos... y este tío... o sea... campeando aquí tío... me jodas... y uno va por el medio... uno del equipo enemigo... mira... flipas... vale... mira... tiempo ha ampliado... pues mejor... más tiempo para matar... y este... o sea... es que... son muy camperas la gente aquí... es un mazo campera... a ver... y estaba uno tumbado... míralo... que asco tío... el enemy 14... es que... es un mierda... vale... venga... dispara... y ahora tienen que ir a... a ver... vale... viene uno por ahí... no va a subir... porque no se atreve... tira una bomba... como no tío... o sea... es que... el más valiente del mundo... el más valiente del mundo... ese tío... ahora vienen por aquí... a cargar a los camperos... que seguro que hay por aquí... ahora no hay ninguno... ahora que les tengo pillados... no... ahora... 7 tío... o sea... es que... paso de este modo de juego... muchos camperos... y es que no vale para nada... pero para nada es poco... o sea... ya veis que... y nada... y uno ha matado 25... o sea... es que... no sé ni como lo habrá hecho... pues yo es que no me he encontrado con nadie... o sea... es que... es un aburrimiento... pero bueno... o sea... no ha durado nada... eso que... demolición dicen que... he durado mucho... no ha durado nada... pero nada... o sea... yo creo que ha durado menos que... un duelo por equipos... y bueno... he subido... no sé cuánto habré subido... creo que... 4000 puntos... o... o no sé... bueno sí... se me han dado un premio de no sé qué... pero bueno... ya sabéis... el de aquí favoritos... y nos vemos en el siguiente episodio... adiós...